Ella es amante a la disco Le gusta el dinero y el cantante prendas, fama, placer Ella lo que quiere es que la ame Como una estrella ella se quiere sentir y lo seduce con su cuerpo Ella lo que quiere es que la ame Como una estrella ella se quiere sentir y lo satrapa con su cuerpo Bien preciosa ella es hermosa, ella es bella cara Tiene que no rompo un plato pero así me gusta Ella bien abrevidita, bella carita de nena buena hostiga A meterle sin miedo con toda la tuca Voy a que se nuca con el bloque la machuca Si tú te educas, obligao que tuca Veas de lo mío y la explodo de una Y se siente como una actriz de película Ella se desnuda, se acuesta, artícula Rotaciones de cuerpo hasta la mandíbula Ella pilonea, ella, ella es la víctima Ella es amante a la disco Le gusta el dinero y el cantante prendas, fama, placer Ella lo que quiere es que la ame Como una estrella ella se quiere sentir y lo seduce con su cuerpo Ella lo que quiere es que la ame Como una estrella ella se quiere sentir y lo satrapa con su cuerpo A mí me gusta ríe tal como el hilito de esa tanga Acurrucaíto entre en medio de tus dos nalgas Vamos a un submarino debajo de esa falda Pa' que sienta el cosquilleo y este gusto de mi barba La tipe está bomba, está talibán Por eso es que me le pego como hierro al imán Navega por sus curvas como su capitán Le voy a dar tu rap